¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! Matt sale en portada. Buena foto, por cierto. ¡Maldito Marconi! Espero que esto de asustarme no se vaya a convertir en otra tradición como la de intentar cobrarme todos los meses. ¡Suscríbete al canal! ¡No voy a volver a picar con lo de la amnesia! ¡Suscríbete al canal! Un vagabundo estuvo a punto de contagiarme Dios sabe qué. Por culpa de una taquillera incompetente, casi muero aplastado. Hice cosas de las que me arrepiento y gané mucho dinero con ello. Y finalmente, para terminar de convertirse en el peor lunes de toda mi vida, tuve que ver el cadáver de mi mejor amigo gratinado en un horno. ¡Escucha! Y usted, en represalia, ha vuelto hoy de nuevo a la misma hora para torturarme. Dígame una cosa. ¿Piensa venir a partir de ahora todos los días a primera hora a golpear mi puerta? Porque de ser así, puede que haga una llamada a las altas esferas para quejarme. No me subestime. Tengo contactos. Hijo, voy a ser muy claro contigo. Me preocupas. Anoche te vi volver borracho. No te dije nada porque me niego a trabajar los domingos. Pero ahora me veo obligado a decirte unas cuantas cosas. Soy todo oídos. Primero, estoy harto de tus estúpidas bromas, Hebs. Sabes perfectamente que la escalera de incendios lleva rota muchísimo tiempo. Y sinceramente, me importa un carajo si tuviste algo que ver con ello. ¿Está usted seguro? Segundo, ramento la pérdida de tu amigo. He leído en el periódico de hoy que parece que lo han encontrado en su casa a primera hora de la mañana. ¿Hoy? ¿A primera hora? Y tercero, ¿qué es eso de que has ganado muchísimo dinero? Olvide lo que he dicho. Aún estoy medio dormido. Solo para que me quede claro, ¿qué día de la semana es hoy? ¿De verdad, Hebs? ¿Otra vez con esas? En efecto. Hoy es lunes. Justo el día que viene, después del domingo. Lo pillas. ¿Seguro que no se ha confundido y hoy es martes? No, lo pone muy claro en el periódico. ¿Lo has leído? ¿Quién se fija en la fecha de los periódicos? ¿Quizás la gente que no sabe qué día es? ¿Tú sé? ¿Entonces hoy? ¿Entonces hoy me debes tres meses de alquiler? Y quiero mi dinero ahora. ¿Seguro que no se está quedando conmigo? ¿Tengo cara de estar bromeando? No lo sé, señor Marconi. Siempre que le veo tiene la misma cara de animal. Sin embargo, hoy le veo algo diferente. No sé. ¿Se ha bronceado? ¿Depilado, quizás? Esto se acabó. Si no me das ahora mismo mi dinero, te aseguro que no saldrás de este apartamento con vida. ¿Y ese enorme bigote le ha crecido esta noche? ¿Qué demonios estás hablando? Llevo este imponente bigote en la cara desde los 11 años. ¿Estás seguro? Por supuesto. ¿Por qué crees que me llaman el Charles Flonson del barrio? ¿Le llaman eso? La gente puede ser muy cruel. Pero no estamos aquí para hablar de mi bigote, muchacho. Estamos aquí para hablar de tus deudas. De las que francamente ya me he cansado. ¡Págame! Me ha dicho eso mismo demasiadas veces. Ya no suena creíble. Esta vez hablo en serio. No pienso seguir aguantando que un deficiente mental me mangoné de esta manera. ¿Deficiente mental? Es la primera vez que me llama imbécil usando palabras bonitas. No prometo nada, pero puede que me emocione un poco. ¿Lo ves? A eso me refiero, Higgs. No te tomas en serio nada en la vida. Estoy hablando de echarte a la calle y tú te comportas como un idiota al que no le importa nada. Solo es cuestión de tiempo que acabes entre rejas. ¡Genial! Me encanta el circo. Dame mi dinero. Ahora. ¿Piensa matarme? Creo que eso es un delito. Matarte, lisiarte, dejarte en coma... Cada vez me importa menos. ¿Y piensa hacerlo con sus propias manos? Llevo un tiempo planteándome seriamente contratar a un sicario. Pero eso solo supondría más gastos para mí. No lo sé, chico. Puede que si intentas salir del piso te caiga un piano en la cabeza. Aún no lo he decidido. ¿A quién ha contratado? ¿A un Looney Tune? Pues le aviso que ese sería el tercer piano que me cae en la cabeza. En la universidad me hicieron unas cuantas novatadas y ya estoy curtido en estas lides. ¿Tengo que creer que estudiaste una carrera universitaria? No, pero estuve por allí. Aquí tiene su apestoso dinero. ¿Para en serio? ¿Esto es dinero real? No. Es dinero de fantasía. Si deja de creer en él, desaparecerá. Bueno, muchacho. Entiende que no estoy acostumbrado a que me pagues. Y menos tres meses de golpe. Seguro que no son billetes fotocopiados. Sabéis que no sería la primera vez. Tenga un poco de fe en mí, señor Marconi. Cuando quiero, puedo conseguir lo que me propongo. Y casi siempre sin engañar a ancianas. No sé a quién habrás estafado para conseguir el dinero, pero desde luego me lo voy a quedar. Hace usted muy bien. Ahora, ¿le importaría dejarme en paz? Entiendo que la edad le esté jugando una mala pasada y que esté tan confundido que no sabe ni a qué día estamos hoy. Pero supongo que comprenderá que yo tengo cosas que hacer. Tienes vía libre, Hicks. Pero recuerda que no volveré a tolerar más retrasos con los pagos. Estás avisado. Y usted está gordo. Pero no comencemos con los insultos. Ya veremos qué ocurre el mes que viene. No juegues con tu suerte. ¿Aló? Hablo con el señor Randall Hicks. ¿El mismo? Le habla el sargento de la policía, Joseph Kramer. Necesitamos que venga de inmediato al apartamento del señor Matthew Griffin. ¿Por qué? ¿Es que quiere usted insultarme en persona? Si no está aquí en menos de una hora, se emitirá una orden de búsqueda y arresto contra usted. ¿Qué más quiere de mí? Ya le dije todo lo que sabía. ¿De qué carajo estás hablando, chico? ¿Qué es lo que sabes? Mira, no sé a qué estás jugando, muchacho. Pero si no vienes aquí de inmediato, esta noche dormirás en una celda y pasarás a llamarte Susan. ¿Merece la pena? ¿Otra vez con lo mismo? Yo creí que hoy me llamaría Bridget o Evelyn. Estaré esperando aquí. Más vale que no tenga que ir yo a buscarte. Tranquilo. Ahora mismo voy para allá, sargento. Parece el típico sin techo maloliente que disfruta de su bebida envuelta en una bolsa marrón. ¡Vaya! Contigo quería yo hablar, vagabundo de negocios. ¿Te gusta mi oficina? Mi interiorista ha querido darle un aire informal urbano. Oh, sí, me encanta. Muy conseguido, pero... Más vale que me expliques bien todo ese rollo de que estoy maldito. ¿Qué demonios querías decir? Todos luchamos para decidir nuestra posición, para vivir nuestras vidas de forma equilibrada. Con un pie en el pasado, con un pie en el pasado y otro en un futuro incierto. Estoy empezando a cansarme de tus lecciones sacadas directamente de la tele por cable. ¿Podrías decirme algo coherente? Tampoco quiero que te acostumbres. Como buen vagabundo que eres, entiendo que a veces necesites gritarle barbaridades a la gente. Pero parece que tú sabes más de lo que me estás contando. Yo sé muchas cosas. Nuestro pasado es como un collar de perlas. Entero e inalterado. Pero si pudiéramos cambiar nuestro pasado, cambiaría al mismo tiempo lo que somos ahora. Tú sí que deberías empezar a pensar en cambiar de canal. La ciencia ficción te está pudriendo el cerebro. Más aún. Y eso me lo dice alguien incapaz de percibir las peligrosas alteraciones espacitemporales que están sucediendo. Mira, chico. No me importa que estés maldito. Pero lleva cuidado con las cosas que tocas por ahí. ¿De acuerdo? Quedas avisado. ¿Lo ves? Ya estás otra vez con ese rollo de la maldición y el continuo espacio-tiempo. Tal vez solo necesitas comer más fibra. Siempre nos ha fascinado la posibilidad de intentarlo otra vez. En lo más profundo de nuestro subconsciente se encuentra el deseo de resurrección. Un renacimiento del cuerpo y del alma. Una segunda oportunidad. Eso sigue sonando a filosofía barata, pero... ¿Por qué demonios parece que eres el único que entiende lo que me pasa? Ya he pasado por ello, chico. Atiéndeme. Todo lo que tocaste y todo lo que tocarás estará marcado. Maldito como tú. Condenado a repetirse y permanecer inalterado en este mundo y en cualquier otro. En el aquí y en el ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenga un hueco. ¿Qué sabes de resacas tan brutales que consiguen alterar el continuo espacio-tiempo? Bueno, conozco el vino retroactivo. Es bastante fuerte y sufres los efectos horas antes de haberlo bebido. Podrías tener la peor resaca de tu vida y no saber... Sabes que eso que dices no existe, ¿verdad? Sí que existe. De acuerdo. Porque todo el mundo sabe que la obra del señor Pratchett está totalmente basada en hechos reales. Chico, no me líes. Te estoy hablando de vino. Como diría mi casero, ¿sabes a qué día estamos? No. Me refiero al día de la semana. ¿Sabes qué día es? Que no. Es que tengo la sensación de que he vuelto a vivir el mismo día de ayer. Sé a lo que te refieres, muchacho. ¿Lo sabes? Por supuesto. Siempre entre cartones, de callejón en callejón. Esperando que pase algún príncipe africano y me deje un sobre. No sé por qué sigo hablando contigo. Porque tengo las respuestas que tanto ansías. ¿Tienes tú las preguntas adecuadas? ¿Tengo las preguntas adecuadas? Las tienes. Solo que aún no las tienes. ¿Qué has querido decir con eso? Nada. Solo quería hacerme lo interesante. Pues misión fallida, amigo. ¿Estoy atrapado en el tiempo? La pregunta interesante no es si estás atrapado en el tiempo, sino dónde estás ahora mismo. Vale. ¿Dónde estoy? En un callejón. Es que no lo ves. No sé cómo he podido caer en esa... ¿Estoy muerto? No. Eso decepcionaría a mucha gente. ¿Qué gente? Olvídalo. Cambiando de tema. Me acabo de acordar. Tengo cosas más importantes que hacer. ¿Pretendes? Ya no puedo volver por... Lloraría por ella. Mejor no le molestes. Es un pequeño chihuahua. Es un pequeño chihuahua.